Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado con lo que pasa a última hora. Ucrania advirtió que presos comunes que cumplían sus penas en los territorios ocupados por Rusia podrían terminar en la Unión Europea. El gobierno de Zelensky estima que unos 2.500 prisioneros fueron sometidos a este traslado forzado, lo que representa un peligro para el sistema y para los países en los que se asientan. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Ucrania ha advertido sobre una nueva posible estrategia que Rusia está llevando a cabo en los territorios ocupados ilegalmente. Las autoridades de Kiev temen que algunos de los expresidiarios que cumplían penas por delitos comunes en estas zonas estén siendo deportados hacia países de la Unión Europea. Tenemos informaciones aún no confirmadas de que algunos de estos ciudadanos que han acabado de cumplir su condena han sido deportados a Georgia o a los países bálticos. Responsable de la oficina, así fue como dijo. No obstante, el funcionario aclaró que no han podido determinar con exactitud si los expresos que son expulsados a dichos países permanecen allí, se desplazan a Polonia u otro estado miembro de la Unión Europea o inclusive si deciden regresar a Ucrania. Con el inicio de la ofensiva, en febrero de 2022, las autoridades de Zelensky no pudieron concretar la evacuación de los presos en las zonas que las tropas de Putin se apropiaron y por tanto quedaron bajo su control. Cifras oficiales provistas por el funcionario de la cartera detallan que serían unos 2.500 los reos que permanecen desde entonces bajo custodia rusa, aunque mencionó que ello se basa en los registros de principios del último año, ya que desde entonces no se han recibido actualizaciones por parte de la Federación Rusa. Es por ello que en cualquiera de los casos estos ciudadanos ucranianos tienen como punto de salida Rusia, por lo que cuentan con libertad para ingresar en el bloque comunitario con su pasaporte o hasta con un certificado de nacimiento y gozan de completo derecho a transitar y establecerse en alguna de las 27 naciones miembro. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Es decir, hace unos meses, en septiembre, un avión británico estuvo a punto de ser abatido, algo que se ha conocido en estas filtraciones. Y el otro punto es que la defensa de Ucrania es más débil de lo que se esperaba. Y en esa filtración ha puesto en una situación muy complicada a Zelensky, a Ucrania, sobre todo viendo cómo, dicen esas filtraciones, entre mediados de abril y mayo podrían quedarse sin defensas antiaéreas. Es decir, ahora entendemos que Zelensky pidiera más y más y más y más artillería y que pidiera los aviones, los caza a Estados Unidos. ¿Cómo ves el movimiento de las filtraciones de esta mañana, Lorenzo? Se están produciendo además filtraciones a una velocidad de vértigo y prácticamente coincidiendo, prácticamente, no coincidiendo, pero sí horas después de que se produjera aquella famosa visita de Xi Jinping a Putin y luego la posterior de Macron también a China. Vemos un cambio de posicionamiento de Occidente. Occidente tiene que prepararse para lo que es el fin de la guerra en Ucrania. No sé si continuará luego en los próximos años a otro nivel, pero Occidente se tiene que preparar y para ello hay que, primero, manipular un poco a la opinión pública, moldearla para que vaya aceptando y vaya admitiendo como lugar con ruedas de molino, cuando hasta hace tres días nos estaban diciendo que Ucrania estaba ganando indudablemente una guerra, que nosotros sabemos que esto no era así y lo hemos denunciado. Ahora hay que ir filtrando documentos y se filtran documentos seguramente ya manipulados por parte de Occidente para luego poder salir públicamente y decir que sus documentos están manipulados y echarle la culpa al enemigo. Quizás la filtración más relevante, aunque estas dos son muy importantes y vamos a ir viendo en las próximas horas cómo van evolucionando, es la que se produce con aquellos famosos papeles de Ucrania que se han filtrado también hace poquito, hacía referencia al tema de las unidades y al tema de los fallecidos. New York Times publica un intento, yo creo, de hacer un anticoverap, es decir, hacer una operación en la cual se manipule el mensaje previamente manipulado, se publican o se filtran una serie de documentos clasificados, se han compartido en las redes sociales. Yo te recomiendo que me los pongas en pantalla porque es posible que haya problemas en las emisiones, así lo ha dicho el Pentágono, son documentos que no quieren que se conozcan a pesar de que, como decía Elon Musk en las últimas horas, cuando se produce una filtración de este tipo prácticamente todo el mundo tiene acceso a sus papeles. En concreto son cuatro imágenes las que se ven con unos papeles doblados que al abrirlos pues comprobamos que son documentos de la inteligencia de Estados Unidos. El New York Times hace un artículo diciendo que estos documentos son manipulados y que no son iguales que los originales sin mostrar los documentos originales, lo cual no me diría que no es maravilloso. Bueno, si ha habido algún tipo de manipulación muestran ustedes los originales. Dicen, no, es que los originales no los podemos mostrar por situación o para defender la seguridad nacional. En realidad estos documentos lo que muestran, entre otras cosas, es en primer lugar que van a seguir produciéndose el envío de armamento a Ucrania, que hay un plan que se llama un plan de la OTAN, un ejercicio de la OTAN que se llama Defender 2023 y que va a intentar ser utilizado como caballero de Troya para intentar pegar la traca final y enviar todo el armamento que quede en los arsenales, que quedan bastante pocos y sobre todo una cifra, que es la cifra clave aquí por la que hay que ir preparando al personal, como decía antes, y es que ahora mismo las pérdidas ucranianas y rusas tienen una relación de cuatro a uno. Es decir, por cada cuatro fallecidos ucranianos muere un ruso, lo cual pues evidentemente dinamita todo el mensaje oficial. Según este documento habrían muerto unos 70.000, un poquito más de 70.000 soldados ucranianos en combate. Esta cifra, si te fijas, se va acercando poco a poco a aquella que dio Ursula von der Leyen cuando habló en aquella rueda de prensa de los 100.000 muertos en combate, que luego salió su departamento de prensa a decir que en realidad se había equivocado en las cifras. Precisamente estaríamos un poco en esas líneas. Y bueno, pues el documento también lo que manifiesta es que la OTAN está dispuesta a seguir enviando armamento, con independencia de lo que pueda ocurrir en McMook o en otra de las batallas claves que se produzcan. Vamos a ir viendo filtraciones de este tipo. El tema del avión británico era muy importante. El tema de Chatham House, que comentabas también a primera hora de esta mañana también es relevante. Chatham House, para quien no lo sepa, es el equivalente al Consejo de Relaciones Exteriores en Reino Unido. Es decir, un organismo globalista por antonomasia, hermano de la Comisión Trilateral, y fundamentalmente son los responsables de que se hayan realizado bombardeos de poblaciones civiles a lo largo del universo del planeta durante los últimos 50 años. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso cuando analizamos la situación. Filtraciones sobre uso de armamento nuclear también se va a producir. De hecho, en la conversación que tiene Macron con Xi Jinping hablan de eso y el propio Macron es el que dice, oye, vamos a relajar un poco el nivel. Si te fijas, todas este tipo de filtraciones, todo este tipo de calentar la olla, vienen siempre de medios anglosajones. Vemos como Europa se va desmarcando un poquito de esto y Reino Unido y Estados Unidos se van a quedar solos un poco en esta pelea. Por eso no es casual que se hable de un avión británico y no se hable de un avión francés o de un avión alemán, José Antonio. Vamos a ir viendo durante el día cómo van avanzando estas filtraciones de documentos que va a marcarnos la agenda. También está marcando la agenda 2030. Contábamos este fin de semana que una entrevista en The Independent, Jamie Dimon, se salía o se le escapó o quiso decir, porque lo que era empezar a poner encima de la mesa, que para llegar a esa soga verde que tú nos comentas siempre sobre la agenda 2030 para el cambio climático, hay que iniciarse una serie de expropiaciones a lo largo de todo el mundo para instalar en esas expropiaciones y tener buenos terrenos y grandes, es decir, los nuevos terratenientes son los de la agenda 2030 para poder instalar tanto eólica como solar en esos terrenos. Yo les decía esta mañana a Jamie Dimon y a los de la agenda 2030 que empiecen por Bill Gates, que lo tienen fácil, que ahí tienen ya a un terrateniente para empezar a expropiarle y que lo vamos a disfrutar todos. Bueno, a lo mejor... Empieza a expropiarle. A lo mejor ese era el plan desde el principio. Todo habrá que ver justo y precio de esa expropiación, ¿no? A ver si le pagan lo mismo por hectárea que al pobre granjero, ¿verdad? Que lo tengan allí luego perdido, sin agua y prácticamente sin posibilidad de salir adelante, ¿no? Esa es un poco la gran cuestión. Yo te he escuchado esta mañana y la verdad es que me recordaba mucho a algunos de los programas que hemos hecho con César Vidal en el Gran Reseteo, en el cual pues hemos hablado un poco de esto. En realidad es peor de lo que planteas, porque no es que lo comente en una entrevista con The Independent, sino que la carta esa famosa de analistas o que envía inversores en su carta anual, en su epístola anual, Jamie Dimon o Jamie Dimon, que hace unas semanas, bueno, unos días, ¿no? Durante Semana Santa hemos conocido un poco su contenido y aquí lo comentaba un poco con Eva la pasada semana, con Eva Villanueva, y nos centramos mucho en la existencia de una crisis bancaria que iba a permanecer durante muchos años. Ese ha sido el gran titular, pero dentro de esa carta también habla de esto que estás apuntando aquí. Es importante que la gente entienda que no estamos hablando de privatizar recursos naturales para supuestamente mejorar su gestión. Esto lo defienden algunas escuelas liberales, se puede estar más o menos de acuerdo. Estamos hablando de un plan liderado por el sector financiero, es importante también que tengamos esto en cuenta. Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, es uno de los primeros que empezó a hablar de todo esto y luego lo han seguido buena parte de los bancos de Wall Street. Tendríamos a la Citi y a Wall Street con un plan hablado por el Proeconómico Mundial y también por otros organismos supranacionales para expropiar los recursos naturales ayudados por políticos en un proceso de privatización digital. Y en este caso, digital no es que sea tecnológico, sino que es a dedo. Es decir, es digital dándole a miguetes los terrenos, dándole a miguetes esas concesiones para luego cobrarnos a los demás por el uso de esos bienes naturales. Viene en forma de que se ponga un molino, se ponga un panel solar y esa energía la tengamos que pagar sin que nos descuenten. Pues si es un terreno público lo que correspondería, porque ese terreno es nuestro y sin que se le pague a la persona que tenga ese terreno el justiprecio necesario. Igual que hemos visto en algunas películas o en algunas series, en alguna hora muy de moda, incluso la que ganó los Goya, ¿no? Se hablaba un poco en un pueblo de Galicia de lo de poner los molinos y que había un vecino que no quería y como no quería un vecino, pues al final se monta la mundial. No quiero hacer spoiler, pero la idea esa es poder expropiar con unas leyes que serán distintas, pero una evolución de las que tenemos ahora. En este contexto, aquí tenemos a la Fundación Rockefeller y a la Bolsa de Nueva York, a Wall Street, que crearon hace ya tiempo unos activos, de los cuales ya he hablado aquí en alguna ocasión, que se llaman los NAC, que son los activos financieros naturales que están destinados, aunque oficialmente dicen a preservar y restaurar los activos naturales, que en última instancia sustancias la capacidad de que haya vida en la Tierra, nos dicen. Y por lo tanto, como los seres humanos no somos capaces de manejar esto. Ellos sí saben, porque son las élites globalistas y entonces van a crear corporaciones especializadas que tendrán derechos sobre los servicios ecosistémicos, nos dicen ellos, producidos en una parcela determinada de tierra, servicios como el secuestro de carbono o el agua limpia. Todas las medidas que vamos a ir viendo de supuesta lucha contra el cambio climático, de manipulación y de modificación de los patrones de consumo, ahorro e inversión en función de esa falsa lucha contra el cambio climático, pues va a tener una serie de consecuencias en la economía, como estás comentando, y esta es una de ellas. Es importante que entendamos que los verdaderos ecologistas rechazan todo esto, porque ellos se han dado cuenta ya hace mucho tiempo que en realidad a la naturaleza, en el momento en el que lo que hagamos será el ser humano, nos dicen que es el responsable de todos los males de la naturaleza y dicen y entonces la solución que es que el ser humano empiece a gestionar más parte de la naturaleza, ¿no? La paradoja es esa, habría que hacer justo lo contrario, habría que dejar, ¿no? Que esos ecosistemas se desarrollen en libertad, pero no se va a hacer y lo tenemos en el caso del mar, en el caso de las costas y en el caso de los ecosistemas y también lo tendremos en las grandes tierras, en los grandes terrenos que existan en muchos países. Me temo que en Estados Unidos lo van a llevar un poco complicado, pero ya Jamie Dimon y sus amigos empiezan a hablar de esto. Es fundamental que entendamos que esto es lo más antiecologista del mundo. Supone negar que los ecosistemas y comunidades biológicas tengan derecho a existir de forma libre e independiente, que en teoría sería lo que deberían defender, ¿no? Vamos a ver mucho más de esto y hay que estar atentos porque esto es una soga verde, como bien dices, la cual pretenden que nos ahorquemos nosotros mismos, es decir, que vayamos voluntariamente a ese canal, José Antonio. Hemos visto la visita de Macron y von der Leyen, esas palabras de Macron en Les Ecos, que han ido para intentar ponerle la cara roja a Xi Jinping y se han vuelto con la cara no colorada, sino prácticamente negra, directamente después de ver cómo además en Les Ecos decía Macron que hay que intentar el vasallaje en un claro mensaje que parecía mandado directamente por Xi Jinping, tienes que decir que sois independiente de Estados Unidos. Parecía muy claro. Pero ahora la fotografía nos queda en que ya ha ido von der Leyen, ya ha ido Macron, es decir, han ido los líderes europeos, ha ido Sánchez incluso, y Blinken y Biden. ¿Cuándo van a ir Biden y Blinken? Sobre todo con la tensión que hay ahora mismo en Taiwán. Blinken no va a ir. A Biden ahora mismo no le cogen el teléfono ni en Arabia Saudí ni en China están rotas todas las líneas de comunicación y todos los puentes desde el famoso incidente con el globo espía. Dijimos nosotros aquí también, en el programa que hice con Eva la semana pasada, que a Macron le iban a leer la cartilla y que a von der Leyen también, y que Macron iba a hacer de poli bueno y que von der Leyen iba a hacer de poli mala. Y así fue. Los cuatro mensajes fundamentales de Macron son Europa debe resistir a la presión para dejar de convertirse en seguidor a Estados Unidos, un mensaje que supone un giro de 180 grados respecto a lo que se decía justo antes de este viaje, que Europa debe reducir su dependencia del dólar, algo que también ha pasado un poco desapercibido, pero que en este contexto de los BRICS y de esa alianza para potenciar el yuan en la ruta de la seda es evidente que es muy importante. Acababais de hablar además con una leísta que explicaba muy bien cuáles son las consecuencias de todo esto. Luego que el gran riesgo al que se enfrenta Europa es quedar atrapada en una crisis que no es nuestra. Mucha gente ha interpretado esto como si estuviera hablando de Ucrania. No estaba hablando de Ucrania, estaba hablando de Taiwán. De hecho, según se va Macron, empiezan las maniobras militares de China en Taiwán y el departamento de prensa de presidencia galo ha dado las gracias a los chinos por no empezar cuando Macron estaba allí. Porque si no, imagínate el papelón, ¿no? Allí Macron sentado en aquella mesa grande, que supongo que has visto la imagen, en esa mesa en la cual están Úrsula y Macron. Desde luego, si tenía alguno el COVID no se lo han contagiado entre ellos porque había realmente muchos metros de distancia entre unos y otros, ¿no? Y luego el concepto ese de autonomía estratégica para Europa, que vamos a ver cómo Macron empieza a hablar de él, pero que Scholl no quiere hablar de él. ¿Por qué? Porque eso implicaría que el nuevo líder europeo sería Francia y no Alemania. De hecho, cuando ha vuelto Macron ha planteado o han filtrado a los medios franceses que la idea es que se convierta Francia en una superpotencia. Ya no estamos hablando de una Europa, sino de una superpotencia francesa, ¿no? Lo que planteaba Biden también es muy importante. Se produce ese viaje de la presidenta de Taiwán, de Tsai Ing-wen, a varios países de América. Y dentro de esa gira, pues, llega a California y se reúne con el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, que yo creo que le ha hecho un flaco favor también a su partido, porque ya miras, este hombre se podría haber ahorrado todo eso. Pasa por California, se reúne allí la presidenta y entonces China empieza sus maniobras. Y Blinken justo en ese momento estaba intentando volver a viajar a China, porque claro, a Blinken le han comido la tostada después del viaje de Xi Jinping a Rusia. Se ha dado cuenta, Blinken, que realmente se han quedado fuera de juego, que es muy posible que un futuro acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia sea avalado por China y de alguna manera también respaldado por la Unión Europea. Y entonces Blinken ha ido a hablar con los chinos y les ha dicho, oye, a ver cómo repartimos el pastel, porque yo también quiero mi parte, ¿no? Entonces, el problema es que China ha congelado los contactos de alto nivel con funcionarios de Estados Unidos. La administración Biden está tratando de programar una llamada, ya no la visita, sino una llamada, programarla entre Biden y Xi Jinping. Y le han dicho que naranjas de la China, nunca mejor dicho, ¿no? Todo esto, pues, en un contexto evidente de interés por parte de Estados Unidos de tender puentes, aunque sea básicamente para intentar gestionar el día después, porque ahora estamos en la gestión del día después, como te planteaba antes, ¿no? Y luego lo de von der Leyen a mí me ha parecido de Aurora Boreal, porque termina la reunión, sale en rueda de prensa y dice, oiga, es que no hay derecho de que China no deje a las empresas europeas trabajar aquí en igualdad de condiciones. Dice, oiga, es que usted está dejando a las empresas chinas trabajar en igualdad de condiciones en Europa. Dice, no, es que hay prácticas desleales. Dice, pero vamos a ver, el CNI español trabaja desde el día uno de la pandemia para evitar que grandes multinacionales chinas se instauren en el sistema energético español. Y esto tú lo sabes, yo lo sé, lo hemos contado aquí muchas veces. El decreto Antíopas está elaborado para esto. En Francia hay normativas similares, en Alemania hay normativas similares. Estamos en una guerra comercial a todos los niveles. Y si hay alguien que ahora esté defendiendo la apertura de fronteras, es China porque tiene ventaja competitiva. Y es Europa la que está estableciendo barreras. Con lo cual, ese tipo de discurso, yo de verdad, no sé si se lo cree ella, pero si se lo cree ella, entonces yo le recomendaría que vaya una especialista, que no creo que tenga problemas para pagarlo. Entre ella y el marido creo que se levanta una buena morterada todos los meses. Otro punto clave que llama la atención, Lorenzo, es cómo Alemania estaría intentando recuperar Nord Stream. Esto se queda un poco raro en toda la fotografía. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.